Música Vean este tipo de iglesias, pero no están moviertas al punto. Son parte de algún desarrollo, un higiene, una ex hacienda. Quieren tomarse el laboratorio. Estamos en Aventura Off-Road, nuevamente estamos con Don Antonio. Es la persona que habita aquí en la ex hacienda de... Sí, de Santiago Cotepec. Santiago Cotepec. Y quieren pasar. Muchísimas gracias. Sí. Que data de cuándo? Pues... Como de mil setecientos. Mil setecientos. Música Aquí está el equipo de México. Memo Brasila, Memo Junior, hermano y Pablo Rencon. Aquí está con el... Con el piso. Sí. Compuesta. Que ahorita ya está... Es el esposo de la... Sí, de la reina. De la reina Isabel II. Sí. 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 Estaba peleando. Aquí estaba Calanza. Y en el mundo. Me decían los señores grandes que... Digo, no. Pues sabe. Trececientos años. Sí. Sí. Me llamo María Fernanda. María Fernanda. ¿Y tú? Calista. ¿Y tú? Jesús. Sale Jesús. Pues muchas gracias por invitarnos a su casa. Está muy bonita. ¿Eh? Felicidades. 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 Mi생os. Espera. Miucchita. Ne più rating de esta lengua. A keto. Que la es el caso de esta lengua. Estoy muy bien.